El presidente del Centro Internacional de Félices y Convenciones explicó el estado financiero actual de la institución durante una entrevista por televisión. Estamos alrededor de los dos millones más o menos en deuda. Yo creo que a los funcionarios se les olvidó que las instituciones son del pueblo, no son para ellos y obviamente han venido a dejar patas arriba a esta institución. Además, reveló una supuesta red de corrupción que existía en la administración anterior y viajes injustificados. Cuando comenzamos a ver el listado de viajes, estas personas tenían alrededor de 138 mil dólares en viajes, en toda la gestión, la expresidenta tenía alrededor de 126 mil dólares más o menos y así mucha cantidad de personas de las que trabajaban ahí. Bueno, nos hemos dado cuenta de, por ejemplo, habían empresas que daban sus servicios, nosotros les pagábamos entre 50 mil y 60 mil dólares y ellos nunca presentaban sus servicios, que estas mismas empresas eran de la misma red que habían adentro, que eran empresas de ellos. De acuerdo a Hasbún, el 85% de la feria Consuma está vendida a inversionistas privados, dejando al gobierno con solo 15% de margen de control. Este es un informe de la prensagrafica.com.